Oiga, ¿qué creen? No me lo va a creer. Ya se llevaron los macetones de los que estábamos hablando hace un momento. Terminó Cintia Coleote su reporte. ¿Y qué pasó, Cintia? Ya se llevaron los macetones. Juan Carlos, efectivamente ya lo anunciábamos. Me encuentro aquí en la avenida 2 Oriente, Boulevard 5 de Mayo, totalmente en vivo. Te acabo de presentar justamente este reportaje que bien comentas. Y pues un camión de mudanzas quiso dar la vuelta en Boulevard 5 de Mayo y se llevó uno de los macetones dejándolo en estas condiciones, Juan. Pero créeme que no ha sido el único automovilista. Ya a mí ya se llevaron estos dos macetones que ya están desoldados. Y este, bueno, que de plano ya, ve, ya está movido. Ya se llevaron, ya han sido varios automovilistas pues que han dado la vuelta o que vienen derecho. Y bueno, pues ya desoldaron ya estos macetones que tienen, pues literal no duraron ni un día, Juan Carlos. Los pusieron hoy por la madrugada, imagínate. Pues no duraron ni unas cuantas horas. Ahí está, Cintia, siempre oportuno el reporte. Y mira, pues es el circo Maroma y teatro que tienen que desarrollar quienes están dando vuelta del Boulevard 5 de Mayo hacia la 2 Oriente. Ahí lo tenemos. Y el tema justamente son los vehículos grandes. Sí, decir a los automovilistas. Exactamente, Juan Carlos, como el que vimos pasar ahorita la camioneta. Quieren dar vuelta. No, y pues se llevan los... ¡Ah, ya se llevaron uno! Mi señor le acaba de pegar a un macetón. ¡Ay, Dios mío! Ya se llevó el macetón. ¡Ay, ay, cuida, ahí está, ahí está! ¡Ya está! Ya, ya, ya puede pasar. Lo tiramos, Juan, porque ya le rayó su coche, señor. Ya puede pasar, señor. Pues mire, Juan Carlos, pues ya lo viste. Mira, totalmente en vivo. Así es como se están viviendo las cosas justamente en Boulevard 5 de Mayo y Avenida 2 Oriente. Totalmente en vivo. Ahí está el reporte. Cintia Coleote, siempre muy oportuno y buen reporte. Seguimos pendientes. Gracias, buena tarde. Pausa.